El grupo se vivió en dos, un equipo de búsqueda para los pilotos y dos equipos que estábamos haciendo perímetro para evitar que el equipo de rescate pudiera llegar a la zona donde estaban los pilotos. Habían partes del terreno que estaban inundadas, cosa que no nos esperábamos, por lo cual los dos grupos de defensa se encontraron en una misma zona. Nos organizamos con el otro grupo y decidimos darles apoyo para que ellos pudieran ir avanzando y ganarles terreno al equipo rescatista. Aquí tuvimos el primer contacto y nuestra idea no era tanto como eliminarlos, pero sí frenarles la avanzada. Teníamos una buena posición. La idea era retrasarlos lo más que se pudiera para que el grupo de búsqueda de los pilotos lograra encontrarlos y capturarlos. El grupo de búsqueda logra encontrar los pilotos, los elimina y los llevan hasta nuestro respawn que vendría siendo como el punto de extracción. En este punto teníamos que mantener nuestra posición y evitar a toda costa que el equipo contrario llegara y rescatara a los pilotos. El grupo de búsqueda logra encontrar los pilotos y los pilotos contaminantes en la zona de los pilotos. Aquí logro detectar a un oponente que venía en arrastre bajo muy ágilmente y afortunadamente lo eliminó. Se nos indica por radio que debemos subir hasta una zona en específico, pero teníamos que primero limpiar un poco más la zona para poder retroceder con calma. Si, al frente está afuera. Para atrás. Los devolvemos muchachos. Logramos retroceder y cuando llegamos a la zona designada se nos informa que los pilotos, de alguna manera, no me pregunten cómo porque no entendí. Se volaron y no los encontraban. Decidimos empezar a buscar a los pilotos, pero la verdad en ese momento estábamos casi que seguros que ya se habían ido hacia la zona del otro equipo. Y después de peinar el lugar, efectivamente no los encontramos tan cerca y a la vez tan lejos. Casi lo logramos, estamos haciendo una muy buena defensa. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por ver. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Sí. Muy pa' ese árbol.